El IBEX 35 estrena el mes de octubre con caídas en una sesión en la que se han conocido datos muy relevantes. Tal es el caso de los PMI manufactureros de septiembre que se han publicado a ambos lados del Atlántico. Asimismo, el mercado ha estado pendiente de la inflación de la eurozona también del mes de septiembre, que ha caído hasta el 1,8% por debajo del 2,2% de agosto. Por otro lado, la geopolítica ocupa un lugar cada vez más relevante entre las preocupaciones de los inversores. Y es que Israel ha lanzado este martes una ofensiva terrestre en el sur de Líbano contra posiciones de Hezbollah. Además, la atención está puesta en los bancos centrales, sobre todo después de que este lunes hablaran Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. El primero dijo que no tienen prisa por recortar los tipos y que no hay un curso de rebajas preestablecido. En cuanto a la GAR, también evitó comprometerse con una senda predeterminada de recortes e indicó que la inflación podría aumentar temporalmente en el cuarto trimestre.